Marta Sepúlveda, una mujer oriunda de Antioquia, Colombia, accederá a la eutanasia aún cuando no padece una enfermedad terminal. Se trata del primer caso de este tipo en el país sudamericano. Sepúlveda, de 51 años, padece esclerosis lateral amiotrófica, ELA, desde hace tres años. Decidió apelar a la eutanasia a causa del profundo dolor que le causa su enfermedad, que avanzó tanto que ya no le permite caminar. La mujer, profundamente católica, dice estar tranquila con el procedimiento. Estoy totalmente tranquila. Soy una persona católica, me considero muy creyente de Dios, pero, repito, Dios no me quiere ver sufrir a mí y yo creo que a nadie. Ningún padre quiere ver sufrir a sus hijos, declaró la colombiana a Noticias Caracol, donde detalló su padecimiento y sostuvo firmemente su resolución de recurrir a la eutanasia. Frente a las críticas y a los llamados para que no se rinda, que también fueron esgrimidos por sacerdotes de Colombia, Sepúlveda contestó, cobardeceré, pero no quiero sufrir más, estoy cansada. ¿Luchar? Lucho por descansar, más bien.